Música Música Dime cantinero, tú sabes la pena A veces en tu trago me olvido de ella Ella me cambió por una moneda Hoy quieres volver, mejor que no vuelva Porque yo me quiero saber de tu vida Las palabras que me lastiman A través de tu vaso yo la sigo abierto Porque como loco, así lo queriendo Así lo queriendo Música Dime cantinero, tú sabes la pena A veces en tu trago me olvido de ella Ella me cambió por una moneda Hoy quieres volver, mejor que no vuelva Porque yo me quiero saber de tu vida Recuerda tu beso, solo me las piba A través del vaso yo la sigo abierto Porque como loco, así lo queriendo Así lo queriendo RONCANDO